que tal corazones bonito inicio de semana bienvenidas nuevamente a su canal en este vídeo les voy a mostrar nuevas ideas de outfits con enterizos de mezclilla para esta temporada de verano 2024 como vemos las prendas con escotes traple están muy en tendencia este año es por ello que vas a encontrar varios diseños de enterizos con este tipo de escote que además nos favorece bastante para esta temporada de calor otro estilo de escote que nos va a ayudar para esta temporada es el de tirantes que estos con diseños en los enterizos que van desde un lindo diseño en la parte de enfrente que simula un moño se ven divinos para quienes les gusta el escote tipo campesino en enterizos van a encontrar algunas opciones que te van a encantar para las chicas que les gusta lo más reservado podemos ver ideas de enterizos en mezclilla que van de la parte de arriba como un estilo camisa con cuello y botones en la parte de enfrente estos pueden ir con manga corta o con manga larga que por las temperaturas que estamos teniendo las de manga corta son de las más recomendadas estos estilos se pueden visualizar en la parte de abajo con un estilo palaxo o también con un estilo jogger de los que tienen resorte en la parte del tobillo que al igual se ven espectacular ahora hablemos del calzado que puedes usar si quieres verte con una figura más estilosa utiliza calzado alto unos abiertos son los perfectos para el calor si te gustan los atuendos juveniles y cómodos usa tenis estilo choclo estos hoy en día la mayoría de las mujeres tienen unos en su armario regálame tu like si te gusta el vídeo y no olvides suscribirte y compartir el vídeo